Los Freilers Marcando la diferencia Cuando uno está muy muchacho Siempre la viven pensando De que manera pudiera Ponerse uno millonario Siempre pensamos en todo Pero menos el trabajo Y nos morimos de envidia A ver los ricos disfrutando Y uno como no trabaja Pasa esta vida pelando Un día me dijo mi abuelo Ponte la fila muchacho Y consiguete una vieja Que tenga plata por coñazo Ese día me acomodo Pero no encuentro una que me haga caso Uno si pagaría mi reudo Y a vivir la vida como yo he deseado Pero una semana santa Llegaron turistas a mi lindo pueblo Mis paisanos comentaban Que eran puras viejas que tenían dinero Yo me acordé de mi abuelo Y con mi guitarrita me le fui acercando Porque ese taco de vieja De hace mucho rato me estaba mirando Yo dije esta en la botija Que sale los viernes por los días santo Este bochendo los pelos Y a la masca tira Me le voy rasteando Yo me la cuadro enseguida Porque para las feas Yo soy muy soltario Y sin pensar con dos veces Como a las tres días Nos vamos casando Era el sueño de mi vida Tener una finca Mucha plata y carro Lo que la vieja tenía También era mío Y yo iba a disfrutarlo Cuando ya vino lo bueno Y que me tiré pata Que yo me he llevado Pues la vieja millonaria Estaba en la ruina Y sin un centavo Apenas pasado un mes Que de su marido Se había divorciado El viejo le quitó la finca Los carros, la plata También el ganado Todas las cuentas del banco Las casas del centro Y los supermercados Y yo a cargar con la vieja De paso los hijos También me llegaron Si no hubiera sido ambicioso Nada de esto me hubiera pasado Jairo Montilva Lo que te gusta A zapatiar DJ Frank Imponiendo su estilo Único Lo original Yo ya no encuentro que hacer Y casi me vuelvo loco Desde que era millonario Ahora soy un pobre tonto Y lo más triste de todo Es que no puedo dejarla Porque lo sigo de ella Me tiene bajo amenaza Que si yo dejo a la vieja Y esos malandros me matan Trabajo de sol a sol Pa' mantener esa casa Porque si llego sin nada Imagínate lo que me pasa Todo me salió al revés De lo que quería No se cumplió nada Fue tan grande mi visión Que nunca pensé Que esto a mí me pasara Pero una semana santa Llegaron turistas A mi lindo pueblo Mi paisa no comentaba Que era pura vieja Que tenía dinero Yo me corté de mi abuelo Y con mi guitarrita Me le fui acercando Porque ese taco de vieja De hace mucho rato Me estaba mirando Yo dije Este es la botija Que sale los viernes Por los días santo Este bolseno lo pelo Y a la masca tira Me le voy rasteando Yo me la cuadro enseguida Porque pa' la fea Yo soy muy soltario Y sin pensarlo dos veces Como a los tres días Ya nos vamos casando Era el sueño de mi vida Tener una finca Mucha plata y carro Lo que la vieja tenía También era mío Y yo iba a disfrutarlo Después que vino Lo bueno Y que me tiene pata Que yo me he llevado Pues la vieja millonaria Estaba en la rina Y sin un centavo Apenas pasaba un mes Que de su marido Se había divorciado El viejo le quitó la finca Los caros, las patas También el ganado Todas las cuentas del banco Las casas del centro Y los supermercados Y yo a cargar con la vieja De paso los hijos También me checaron Si no hubiera sido ambicioso Nada de esto me hubiera pasado